Para obligarme a unir a otra puta misión, vas a mandar a mi hija de 14 años a prisión. No. Tu hija tiene 16 años, Ua. Eres el padre del año. ¿Sabes qué? Tayla tiene que madurar porque está desquiciada como su madre. Así que un año en el reformatorio no hay ningún problema. No en el reformatorio. En el estado de Luisiana con 16 años es posible que, según las circunstancias, la enjuicien como una adulta. Y si la declaran culpable, terminará aquí en el hermoso Bell Rift. Y bueno, aquí nunca se sabe qué podría pasarle a una frágil niña como ella. Me pesa mucho decir que tenemos la tasa de mortalidad más alta en todo el sistema penitenciario del país. ¡No te atrevas a amenazar a mi hija! Estoy protegiendo a la nación. Todo el mundo quieto. ¡Señorita Waller, no! ¡Hija, quietos! No tomaría medidas tan extremas. ¿Extremas? Ay, sí, un poco extremas. Si esta misión no fuera más importante de lo que podrías imaginar. ¡Al carajo con tu misión! Tienes la experiencia militar necesaria y todo en tu perfil psicológico me dice que tienes lo que se requiere para ser un líder. ¡No soy un maldito líder! Yo te convertiré en uno. ¿Te unirás o no? Eso. Conozcamos a tu equipo. ¡No me toques! ¿Iba a matar a su hija? Cada miembro del equipo es elegido por su conjunto de habilidades completamente únicas. Él es Christopher Smith, conocido como Peacemaker. En sus manos, cualquier cosa es un arma letal. Su padre era un soldado que entrenó a su hijo a matar desde el momento en que nació. ¿Esto es en serio? ¿Qué? Dijiste que cada miembro es elegido por sus habilidades únicas. Él hace lo mismo que yo. Pero mejor. Siempre le doy al objetivo en el centro. Yo le doy más en el centro. No puedes darle algo más en el centro. Uso balas más pequeñas. ¿Qué? Entrarían en el hoyo de la bala y no tocarían los lados. El siguiente es Pink Shark. ¡Mierda! ¿Qué carajos? Muchos dicen que Nanao es descendiente de un antiguo dios tiburón. Como sea el caso, es fuerte y letal. ¿Siquiera sabe hablar? Libro leo. El libro está al revés. ¿Lo viste? Finge que leo un libro. Yo sé. Muy listo. Gusta el libro muy mucho. Tengan un poco de cuidado. Ha desarrollado un gusto por la carne humana. Aquí tenemos a Cleo Caso, Ratcatcher 2. ¡Ya, tranquilas! No consiguieron a Ratcatcher 1. Está muerto. Ella es su hija. Caso, ¿nos acompañas? Acabo de despertar. No funcionó muy bien en las mañanas. Te ofrezco una disculpa por molestarte. Tranquila. ¡Ya, levante ese culo! Millennials. Olvídalo. Eso no vendrá con nosotros. Controla a las ratas. Sí, puedo ver lo que es asqueroso, superpoder. Tenle, Sebastián. Saluda, Sebastián. Ni pienses que voy a saludar a una rata. Y finalmente tenemos a Abner Krill. ¿Qué tiene en el cuello? Un inhibidor de poderes. Lo llaman Polka Dot Man. Polka Dot Man. ¿Qué hace? ¿Lanza puntos a las personas? Eso hace. ¿Lanza puntos a las personas? ¡Oye, Polka Dot Man! Quiero contratarte para la fiesta de cumpleaños de mi hijo. ¡Marica de mierda! ¿Estos son soldados? Les daré la información. ¡Ahí, Polka Dot Man! ¡Pu!